Hola, Urga. ¿Qué tal? ¿Quieres hablar? Oye, ¿por qué no le vas con tu rollito de mejor amiga a otro? Así como no vas a estar solo, imbécil. Fer. Espera. Por favor. ¿Qué? Pues que quiero dejar de ser lo que soy. ¿Qué quieres dejar de ser? Un hijo de la grandísima puta. No paro de joderle a la gente y... ¿Sabes? Que a los pringados me la suda, pero... Pero también le jodí a gente que me... ¿Que te qué? Pues que me respetaba y tal. A la gente que te quería. ¿Quieres decir? Bueno, ¿y por qué lo haces? Pues porque no me creo nada. No me creo que alguien sea capaz de... De quererme. Bueno. Yo estoy aquí aguantándote, ¿no? Sí, bueno, pero eso es distinto. ¿Cómo quieres echar un polvo? Mira, Orca... Es que ya son muchos años aguantando tus gilipolleces. Y con Ruth pusiste la guinda. Y si de verdad quieres recuperar a la gente, pues... Te lo tienes que currar. Cúrratelo mucho. Ya te digo que no lo tienes fácil. Fer. Gracias. 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 Gracias.